¿Qué onda chiquititos? Yo soy Reno ¿Qué onda? Yo soy Mau y en el Break PM Jr. de hoy seguimos hablando de demandas estúpidas a los famosos Una demanda que se pasa de absurda es la que le llegó a Mila Kunis No se le imaginan ¡Estúpida! ¡Mi demanda idiota! Hace 25 años, o sea mi edad, Mila vivía en Ucrania sin ser famosa y con una roomie Y ahora la demandó que porque le robó un pollo A ver, a ver, momento, ¿en Ucrania tienen pollos vivos en las habitaciones? La cosa está así, dice Cristina Caro que el robo del pollo le ocasionó un daño emocional ¡Por favor! Y que le sigue dando depresión cada que se acuerda que su pollo ya no está No hombre, ya le hice un caldillo Mila, qué mala onda, ahora la chava tiene depresión de recordar caminando a su pollo en el departamento Al parecer Mila le va a pagar el dinero y yo creo que es más por lástima que por el pollo Otra que recibió una demanda por 4 mil millones de... ¡Sí! ¡4 mil millones de dólares! Fue Miley Cyrus ¡Guau! ¡Ah! Pues espérate, pues si ni le alcanza para pagar eso Y la demanda fue por poner una foto en Instagram haciendo los ojos chinitos La asiática Lucy J. Kim dijo que todas las asiáticas de L.A. merecían ser indemnizadas Obviamente Miley dijo que estaba haciendo una cara chistosa y pues la demanda ahí se quedó Ya no pudo coser Lucy J. Kim, eres un fail ¿Se puede demandar a alguien por cantar mal? ¿Podemos demandar a Nicki Minaj por ladrar? Coméntenlo en nuestro Facebook Y si tú conoces más demandas ridículas, háganosla saber en nuestro Facebook Pero no nos demanden a nosotros Gracias y a mí menos Adiós Y entre demandas y millones, esto fue El Break PM Jr. Y sigan con la programación de Canal 5 Y sigan con la programación de Canal 5